...de internación y después se puede renovar por siete días más. ¿Qué me das de su nombre y su puesto? ¿Tratamiento sanitario? No, el nombre de ella. Ah, ¿cómo es su nombre? Yo me llamo María Cristina Mellumi. ¿Y su puesto? La directora del... ¿Y él? ¿Cuál es el puesto de él? El su puesto de labor, pero... No el laboral, pues. Yo no, pero eres voluntario. Yo soy un voluntario, sí. ¿Cómo le llamas? Faccio parte de UFE. 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 Utenti, familiari, esperti. ¿Qué? Usuario, familiari, experto. Esperto. Questo es el centro de salud mental, porque aquí, digamos, viene, es el puesto donde viene accolto el paciente, viene hecho el proyecto y viene avviado el tratamiento, que puede comprendere, el tratamiento ambulatorial, oppure el tratamiento anche, digamos, presso el centro de urno, presso la comunidad, presso el grupo de apartamentos, oppure las actividades socializantes. Es decir, esta es la parte territoriale que poi ha altre estructuras. Acá están los psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, enfermeros. ¿A qué le llaman territorial? ¿A la parte física? O sea, la estructura de inmuebles o territorial a nivel legal? O sea, territorial a nivel legal. Allora, la ASL, l'azienda sanitaria locale, ha un territorio definito. El Departimento de Salud Mentale si occupa de la salud mentale de aquel territorio. Sí. La Hacienda Sanitaria Locale, un territorio que tiene asignado un cierto lugar geográfico con la población y el centro de salud mental instalado en una Hacel se ocupa de toda la gente que está en ese territorio. Y se ne ocupa en tantos modos, seguramente la parte ambulatoria, el psiquiatra y el psicólogo son una parte, pero luego hacemos las visitas domiciliarias, hay grupos de apartamentos, la comunidad, el centro de urgen, hay muchas actividades que no se reducen solamente los psicólogos y psiquiatras, y no solamente acá adentro, sino que hay otras estructuras como el centro diurno, las casas de apartamentos donde viven pacientes, ¿no? Sí, sí, pacientes que viven por control oro, tranquilamente, pero el centro de salud mental les sigue también estando acá. El centro de salud mental sigue las actividades, el trabajo con estos pacientes que están allá, las actividades de socialización, muchas otras actividades que no se reducen solamente a lo que se hace acá adentro, físicamente. Sino que eso es bastante amplio. Muy bien. Ahora, cambiamos el centro diurno, y luego retornamos aquí. Muy bien. Porque prendemos una tela, que tiene anche el eco, sí, y ahora vamos al centro diurno directamente. Habla un poquito más. No, que ahora vamos al centro diurno, después la recorrida por el lugar. Ok. Porque hay alguna actividad en el centro diurno que no se bien cuál es. Gracias. 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 no no ma anche quelle sono modificate nel tempo No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Se me ha quedado solo bajo. No. Quello, quello, es un dato immodificabile. La giornata esplendida. Oye, si. Ieri, l'altro ieri è un po' brutto, però oggi... E racconto dopo e racconto in spagnolo. Primero in italiano e poi in spagnolo. Dove vado sempre, guidatevi. Sempre diritto, Giovanni. E attraversi la casilina è ancora diritto. E via tortre teste faccio, no? Come la legge è abbastanza nuova. In Argentina quasi tutte le situazioni di salute mentale. Nel ultimo tempo è un movimento interessante di salute mentale con tutte queste cose di pensiero soprattutto. in spagnolo. In spagnolo. In spagnolo. 2008 erano, Giovanni? Si. 2008. In spagnolo. Ah, tutti. In spagnolo. In spagnolo. La legge di salute mentale è stata abbastanza nuova. Si funzionò a fin del 2010. Giovanni, non è stata una legge di strada. Quanti è testa? E' una legge che è stata inspirata, diciamo, nella legge basale, nella reforma brasilera, che plantea la clausura del manicomio. Però, in Argentina, ancora stanno i manicomios. Con la idea di cerrarli in 2020. Però, per questo, la tensione è compartita tra il manicomio, i hospitali generali e i centri di salute generali. Che sono... ...bastante... ...acotate le risposte che possono avere. Anche così, è un tempo di molto cambiamento in Argentina, soprattutto di pensamento, di... Il diritto qui? Il diritto fino alla fine della strada. No, proprio il diritto. No, proprio il diritto. Il diritto fino alla fine della strada. Quindi, nel 1920, se van a cerrarli psiquiattrici, e che ma? 2020. 2020. Si, non credo che succeda per il 2020, perché non ci sono strada intermedie, territoriali, che possano contenere tutte le situazioni che stanno nel manicomio. Anche, per favore. La legge basale è del 78, però, però, se cerrò, efectivamente, lo manicomio, fuori nel 99, sì, 20 anni, 20 anni, dopo. Perché la legge lo che impedì era, erano, 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 Y también porque la gente que era de 30 años no tenía más familia, no sabía dónde ir, también físicamente la dependencia de las instituciones.